Bueno, aquí estamos con Emenergildo Rosa, Papiro. Usted es un personaje de aquí, de Bayacanes. Sí. ¿Cuánto tiempo tiene su familia aquí en Bayacanes? Uy, yo creo que eso tiene como más de 100 años. Más de 100 años. El abuelo mío murió de 94 años. O sea, que usted va a pasar... Toño Rosa. Toño Rosa, usted va a pasar los 100 años. Yo no sé, no. ¿Usted te informa? No tengo, voy a cumplir 75 ahora. No, pues usted va bien. ¿Y qué usted come todos los días? Lo mismo que usted come. Ajá, yuca, plátano, arroz, michuel y carne. Sí, me encanta. Usted camina mucho porque usted se ve. Ah, eso sí, sí. Yo camino. Usted sabe que este equipo que está aquí, la Fundación Voces de Camus, que son un equipo de gente, de personas que defienden el medio ambiente, y ellos tienen mucha preocupación con el río Bayacanes, con la minería que hay aquí en Bayacanes, que han deteriorado todos los amanantiales, los arroyos, y todo se ha secado. Y yo vi ahora con usted el río Camus. ¿Cómo era antes el río Camus? Ay, no quiero usted saber. Cuando yo estaba pequeño, como de 7 años, mamá me mandaba el río a mí, al grupito que estaba, ¿no? Cuando es. Y la orilla del río, teníamos que entrar como, esta es la orilla del río, como de aquí a ahí, porque nos decían, no se entren más para adentro, porque el río lo arrastra, y era verdad. Sí. Nos arrastraba. La corriente era un fuerte. La corriente, si aún el agua clarita, la corriente es demasiado fuerte, nos arrastraba a nosotros. Teníamos que cogerla a esa distancia. Siempre se mantenía el río con la arena siempre limpiecita. Ya no, da pena. Yo cuando voy al río, ni quisiera entrarme al río ya. Pero hay mucha contaminación. Demasiada contaminación. ¿Y los peces antes ustedes pescaban en el río? Sí, yo pescaba mucho. Con el suelo, después con una cafandra, mataba mucho dajao, muchos sagos, anguillas, todo eso. Ahí encontraban en el río. Había un peje que le llamaban elisa. La lisa. La lisa, sí. Había de eso en ese río. Pero todo eso se ha acabado. ¿Y de las matas, de los árboles que había, los pomos, maras? Sí, había muchos pomos, muchas maras. ¿Muchos pomos había aquí? Sí, muchos, muchos, muchos. Eso era nada más, la orilla de los ríos era de pomos nada más. Sí. Se ha terminado todo. ¿Y qué pasó con todos los pomos, la mara? Bueno, con la creciente del río. Sí, del ciclón que hubo, que fue fuerte. Ahí se fueron la mayoría de esa mata. Sí. Se fueron ahí. De aquel lado del río, en la cerca de los moras, ahí. Por ahí pasaba el río igualito, como si fuera el centro del río. Sí. Tumbó mucho palo ahí adentro también. Dígame, ¿usted está de acuerdo con orientar a la gente para que conozca el río, lo que era antes, lo que es ahora? Y sobre todo que esta fundación está luchando por un sendero. Un sendero es cuidar el río, cuidar el medio ambiente. ¿Qué le parece a usted eso? Eso lo veo yo bien. Eso ya hace tiempo que debiera de estar hecho. Yo aquí lucho muchísimo. Y se lo dije, aquí ya no me pregunten más nada, ya ustedes esperaron que ellos se fueran, vayan a los puntos donde están los aserraderos y cóbrele y váyanse. ¿Qué es lo que ustedes hacen? Sí. Se me quedaron callados, nomás me miraron, pero eso se lo dije, lo esperé para decirles eso. Lógico, porque también hay que desahogarse, porque si uno está llamando a la autoridad para que van a resolver y están combinados con los cortapalos. Y se lo dije, no los llamo más nunca, que hagan lo que quieran hacer, pero yo sé lo que voy a hacer. Ajá. ¿Usted es guerrillero? A jolar yo, tener una arma de fuego para meterme guerrillero. Ay, Dios, usted ve que hay gente valiente todavía, no jueguen con cortar palos aquí en Vallacanes y sacar tierra del río. ¿Y por qué le dicen a usted pipilo? Papilo. Papilo, ¿por qué? No sé, un apodo que me pusieron, que me puso mi mamá, un apodo. ¿Usted brincaba mucho antes? Me mandaba lo mandaba, cuando ella creía que yo estaba en el colmado, ya yo estaba aquí corriendo siempre. Ah, me iba corriendo. ¿Cómo se llama esta zona donde estamos? Porque se habla de Vallacanes, toda esa zona. Le pusimos la cruz, por tres cruz que el difunto aquí le puso ahí en el centro, ahí puso tres cruz. Y entonces le pusimos la cruz, pero siempre es Vallacanes que le decía, no, le pusimos la cruz porque siempre cuando, anda ve a la cruz. Dígame una cosa, los moros son fundadores de esta comunidad. Sí, sí, los moros. Ajá, y aquí también le hacen un buen moro. Sí. Se le echaban cebolla, me decían antes. Hacía un moro, bueno. ¿Cómo hacen el moro aquí en esta comunidad? Que es diferente a otra comunidad. No, no, no. Se hace el moro y siempre se pone, se le echan los sazones naturales. No se usan sazones de carne de pollo ni nada, eso no se usaba nunca. ¿Cómo se hacía antes? Porque había un famoso, no sé si era que para acá había una gente que vinieron como de Israel para acá, se asentaron e hicieron un moro especial. Exactamente, nada más con el ajo, la cebolla, siempre un poquito de orégano y el sabanero y el cilantro. Cilantro. Y eso le daba un sabor especial. Sí. Pero usted cree que los jóvenes saben cocinar ahora, que usted me está hablando de moro. ¿Cómo se hace un moro? Bueno, yo mismo le he hecho moro. Pongo mi abichuelita ahí. Ah, blanda. Yo le busco el sabanero, el recaíto, me gusta echarlo siempre molido, bien molido. Sí. Que no le quede ninguna hojita verde ni nada de eso, lo muelo. Lo he hecho a sofreír con cebolla y su sazón, nomás cebolla y cosas así. No me gusta echarle salsa ni nada de eso. ¿Y la gallinita? ¿Cómo usted la hacía? Siempre la ablandaba bien, le ponía los sazones también, como la cebolla y cosas así fritas. Y siempre el sabanero. Yo lo sofreía y siempre se lo echaba así después. De la carne el sofreita. Sabanero, recaíto, cebolla, orégano y ajo. Y ajo, manado y un chín de aceite. Sí, no mucho. No mucho aceite para hacer el escabeche. Exactamente. Ok. Esa es la comida que vamos a brindarle aquí a la gente cuando vengan aquí al sendero. Esa es la comida que le vamos a brindar aquí. O sea, que la gente aprenda a comer la comida natural, que no hace daño. Es comida que no es... Porque en los senderos usted sabe que se le enseña todo y después se termina con un buen moro. Exacto. Una buena comida. Exacto.